Hey pues muy buenas a todos yo soy Jack, es la temporada de maría y estamos de nuevo en Mega Man X4 Bien, vamos aquí ya de una vez Y aquí pues ya básicamente trainaremos todo Toma perro ¿Cómo te hacen ese robot chicos? Acá es bueno que se ponen casi de todo lo que he visto de mi polvo No me gusta cuando no puedo subir las mendigas de escaleras locas de aquí Bien, todo menos vida Ah, ¿cómo fue que no llegué? smoking no 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 warnin no no oe no oe no i i ok eso nada más le afecta a lo normal yo de segundo había esquivado es mejor irle pegando así poco a poco porque se pone muy loco y me puede matar así ya para atrás toma ahí Ahí está ¡Vaya! ¿Qué sé? No lo tenemos que estar llevando Bueno, aquí por lo menos podemos brincar No como en el anterior ¡Ay! No había eso ¡Viva! 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 Adiós, perro. Y ya estamos en la final weapon. Bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jake, no like, compartir, suscribirse. Esa es pocasía, si es que les gustó. Muy bien, comentar que lo que más me gusta y bueno, que estén de maravilla. Adiós. Adiós.